En el origen del tarot existen diferentes versiones, pero podemos distinguir dos grandes criterios, una vertiente más fantasiosa, mitológica, y una más racional e historicista. Mientras las fuentes históricas rastrean su origen en las cortes del norte de Italia del siglo XV, ocultistas franceses de los siglos XVIII y XIX ubican su origen en el Antiguo Egipto, muchos han ido en la dirección de buscar un origen egipcio del tarot. Por ejemplo, en la diosa Starot, plural bíblico de la diosa Astarte Fenicia, la Esther Hebrea, la Estara Persa y la Ishtar Mesopotámica o la Tara Hindú, cuyos nombres remiten todos al vocablo estrella, encuentra su equivalente en la diosa Jate egipcia. En el templo de Dendera, Egipto helenístico, dedicado a ella, se descubrió el famoso Zodíaco. Por este motivo, tarot podría significar Zodíaco o la relación del cielo con lo divino. Sin embargo, no es sino a comienzos del siglo XVI que aparece el término, ya que desde una vertiente menos fantasiosa, algunos ven sencillamente una conexión con la técnica del tarocato, es decir, la impresión de decoraciones, tares, por medio de un punzón en la producción de las primeras cartas de las cortes del norte de Italia. En 1546, el ocultista Guillaume Pastel publicó un libro donde establecía la relación entre Taro, Rota y Ater, por la diosa Madre Egipcia, con las cuatro letras del tetragrama tono nombre de Dios, y HVH o Yo de Babe del alfabeto hebreo, lo que habitualmente se expresa como llave, pero que en esencia es impronunciable. En principio y según distintas fuentes, daría la impresión de que los arcanos mayores y los menores se desarrollaron por separado. Los menores serían una derivación de las cartas o naipes, sobre todo de fuentes árabes, originalmente se lo llamaba Ludus Temporum o el juego de los triunfos, habrían llegado a Europa con los mamelucos de Egipto y debido a las cruzadas algún tiempo antes de 1367. Se dice que es probable que los arcanos mayores se agregaron en algún momento a la inocencia de la baraja para disimular su filiación esotérica. Según la tradición histórica, el tarot habría surgido en el renacimiento en el entorno de las cortes del norte de Italia, aquellas de Milán, Boloña y Ferrara. Y se habría difundido enseguida por toda Italia y luego por el resto de Europa, donde se conocieron diversas variantes. La primera baraja conservada casi por completo es la famosa baraja Visconti Sforza. Existen 11 versiones. Sin embargo, el más famoso fue pintado alrededor de 1450 para celebrar la conquista del poder en Milán por Francesco Sforza y su esposa Bianca María Visconti, hija del duque Filippo María. Probablemente fue pintado por Bonifacio Bembo. El mazo tiene 74 de las 78 cartas originales. Existiría, según fuentes orales, un posible antecesor a los teros de Visconti en el tarot chino de Bolonia, principios del siglo XIV. También existe un tarot del siglo XV con una diferencia muy grande en los arcanos mayores, que representan a personajes históricos y mitológicos. Se denomina tarot, sola busca, y es el más antiguo que conserva sus 78 cartas. Lo importante, más allá de posibles eslabones perdidos, es que el tarot se origina como una expresión del Renacimiento, siendo una de las más extraordinarias realizaciones del humanismo italiano. Está constituido por 56 cartas numeradas de suites italianas, pero de origen árabe, copas, oros, espadas y bastos, y por 22 imágenes bautizadas, triunfos, creadas a finales del siglo XIV o a comienzos del XV. Reúnen los representantes más ilustres del panteón griego alimentados de virtudes cristianas, mediante el sesgo de imágenes de situaciones humanas y los símbolos de los cuerpos celestes. Este juego remite a los poemas, los triunfos, de Francesco Petrarca, en los que el poeta del siglo XIV ofreció una descripción de las fuerzas principales que gobiernan a los hombres atribuyéndoles un valor jerárquico. También para inspirar cuentos en función de las cartas extraídas, a un paso de la adivinación, a finales del siglo XV, la baraja del tarot italiano ya estaba definitivamente conformado con la estructura de 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Luego de las modificaciones efectuadas en Francia se conformaron los denominados tereus de Marsella, donde la numeración aparecía en la parte superior en romano, y el nombre de la carta en francés, en su parte inferior. El nombre Marsella se refiere a las sucesivas ediciones de barajas que fueron conformándose en Francia y específicamente en Marsella. Varios fabricantes a finales del siglo XVIII se dedicaban a la exportación a otros países, incluso a Italia. Estamos hablando de más de cuatro siglos de producción de masos que comenzaron casi impresos artesanalmente con planchas de madera y a varios colores, hasta la llegada de la imprenta. Una baraja clásica es la de Claude Burdel, quien había hecho originales en madera y también era fabricante 1751. Otro es el de Nicolás Camber, también partiendo de grabados originales en 1760. Posteriormente, y en virtud del casamiento de Juan Bautista Camoin con una de las jóvenes de la sociedad, la casa pasó a llamarse Conver Camoin. Philip Camoin y Alejandro Jodorowsky emprendieron años más tarde, en 1998, una restauración de mismo buscando planchas originales y versiones de varios teros de Marsella, hasta llegar a una versión que reimprime detalles y colores, el tarot es, redescubierto, formando parte de la cultura popular como juego de cartas por el pastor y estudioso Coort de Hevelin, 1725-1784, quien reparó por primera vez en la era moderna en la riqueza simbólica de las láminas y lo expuso en su obra, Monde Primitif. 1781 fue el precursor de la tesis de origen egipcio y la tesis de la difusión a través de los gitanos, algo que también se revelaría como erróneo. Etteila, Gianfranco Isayet, 1738-1791, restauró y cambió imágenes y arcanos con influencias del neoplatonismo y el hermetismo, dando estilo egipcio a varias láminas, el tarot comenzó a estar ligado indisolublemente al mundo de la magia y tomó vuelo la gran época del tarot oculto. Elipas Levi, Louis Canstent, 1810-1875, revalorizó su dimensión mística y vio en el tarot una vía de crecimiento personal. Lo relacionó con el saber cabalístico y los 22 arcanos con las letras hebreas, Dogme et Rituel de la Autemagie, 1854. Papus, Gerar en Cauce, 1865-1917, escribe, siguiendo la visión mitologizada, Letarot des Bohemiens y Letarot Divinatoire. Fue fundador y jefe de la Orden Mazónica de los Martinistas y miembro Rosacruz. Basó su filosofía en una forma de cabalismo que usa números místicos relacionados con los nombres y con las letras. El tarot gira, según este autor, en torno de la palabra rota, representada como una rueda. Oswald Wirth, 1860-1943, Mazón y Rosacruz Suizo, sostenía que el tarot estaba relacionado históricamente con las cartas instructivas medievales y renacentistas y no con las mitologías sobre Egipto. En 1889 publicó El Tarot Cabalístico, en Londres, Inglaterra. Se funda en 1886 la Orden Esotérica Hermética Alba Dorada por un grupo de ocultistas y eruditos. El tarot adquirió un tinte esotérico que nunca antes había tenido. Se lo relacionó prácticamente con todas las tradiciones antiguas. Artur Edward Watt, 1857-1942, se hizo cargo en 1903 del templo londinense de la Golden Dawn y en 1910 fue editada la baraja de Watt por Rider y Cole. Razón por la cual se denomina Mazo de Rider Watt, dibujados por Pamela Conman Smith. Enseguida se ganó la popularidad de la que hoy disfruta. Alteró imágenes e intercambió las posiciones de la justicia y la fuerza, por lo tanto, se lo denominó Tarot Revisado. Cambió los arcanos menores creando imágenes para cada uno de ellos con influencias del sol a busca del siglo XV, los demás solo tenían los números y los palos. Estas variaciones influyeron en gran parte de los teros posteriores. Alistair Crowley, 1875-1947, fue un integrante de la Golden Dawn, quien posteriormente se alejó de ella fundando su propia orden. En 1938, Lady Frida Harris le pidió que trabajara con ella en un nuevo tarot influenciado por el libro Un Nuevo Universo, de Ouspensky. El resultado se edita en 1944. Es muy llamativo y totalmente distinto a los existentes hasta entonces, abundante en simbología procedente de la Kábala, la masonería, los rosacruces, la magia, la alquimia, la psicología, la astrología y las matemáticas. Como lenguaje simbólico y camino de inspiración, durante diversas épocas el tarot ha sufrido transformaciones, generando variantes en sus imágenes, en sus colores y en los elementos que componen las cartas. Su espíritu lo lleva a impactar en las nuevas generaciones, quienes se sumergen sin prejuicios en su estudio e incluso suman nuevas variantes en diseño digital y temático. Todo un mundo por descubrir.